De acuerdo a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, que aplica cada tres años la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país con el peor desempeño en matemáticas, ciencias y lectura. Según datos de PISA, las matemáticas siguen siendo un problema para los estudiantes mexicanos de 15 años, el 55% no alcanza el nivel de competencias básicas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias. México se encuentra en el último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 entre los 65 países que participan en la prueba, el puntaje para nuestro país en matemáticas es de 413 puntos, cuando el promedio es de 494. El 75% de los alumnos mexicanos, según PISA, tienen ansiedad ante las matemáticas, las matemáticas tienden a evitarlas, privándose así de la posibilidad de emprender carreras relacionadas con esta materia. A nivel latinoamericano estamos arriba de la mayoría de los países, inclusive Brasil, que últimamente ha sonado mucho de lo que invierte en ciencia y tecnología, educativamente está por debajo de México. El director del Centro de Investigación en Matemáticas, José Antonio de la Peña, destacó que es necesario crear herramientas para reforzar la enseñanza en esta materia, ya que existe un rezago histórico y es necesario poner a los jóvenes a la altura de las competencias internacionales, ya que esta ciencia exacta es el primer acercamiento a la lógica de todas las y los niños. Oaxaca está rezagado respecto a la media mexicana, entonces en ese sentido nos parece muy importante que esfuerzos como el Centro de la Casa Matemática Oaxaca que estamos haciendo, que se asienten en Oaxaca en particular porque esperamos que haya una reacción, una colaboración entre muchos maestros, muchos profesores que vengan a Oaxaca y los maestros de Oaxaca en un esfuerzo de superación. Yo creo que lo importante no es tanto los cambios que se hagan en las leyes, sino la aplicación de ellas, entonces lo que la reforma educativa va a traer, lo va a traer en la práctica cotidiana, entonces esperamos que esa práctica cotidiana mejore y ayude a la superación. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.